Más información www.mesmerism.com Ya me traigo un cargador Echame un cargador Ya lo tienen, ya lo tienen Ya se va a parar, ya se va a parar Es un desmadre, güey Con 29, con 29 Vas, 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 vas Ten pelado, güey, ten pelado Avanza en una PC2 Le pegó una patrulla, la volteó Avanza en una ambulancia central Graba, graba, graba Sí, sí, sí Graba, Portugal Sí, señor No le dispares, jefe, llevas adelante Llevas adelante, gente No, jefe, no, ten cuidado Es que retrógate, retrógate Avanza los compañeros Avanza la ambulancia Avanza los compañeros Avanza los compañeros Verga, verga 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Verga, 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 verga ¡Vamos! 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 ¡Vamos!